Yo soy la puerta de las ovejas, quien entre por mí se salvará y tendrá vida abundante. En esa parábola del buen pastor, el Señor hace un matiz que es muy importante. Eres la puerta. No se puede entrar en el cielo, no se puede ser feliz sin entrar por esa puerta que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quien entre por esta puerta se salvará y el que no, no. Cuando estamos en una sociedad de la dictadura del relativismo, en que parece que un musulmán se va a salvar por ser buen musulmán, un budista por ser buen budista, pues lo siento, pero esto a veces puede ser más obstáculo que ayuda. Uno se salva por Cristo. Si Cristo no baja del cielo, se hace hombre, muere por nosotros y resucita y vence a la muerte. Nosotros no podemos ser Dios, no podemos ser hijos de Dios, no podemos ir a la herencia del cielo. El concilio nos dice que aquellos que no han podido conocer a Cristo puerta, la puerta de entrada, Dios buscará la manera de salvarles, de darles la oportunidad de la salvación, pero es por los méritos de Cristo. Si se salva un musulmán, que pedimos que se salven, si se salva un budista, es por los méritos de Cristo que guarda la iglesia y que se distribuye por modos, normalmente los sacramentos y otros que no sabemos. El Señor en el momento de la muerte de cada uno, estoy seguro, le ofrecerá la salvación, le dirá, mira, soy la puerta, entra por mí y pedimos que en ese momento se abran a la gracia. Pero nuestro deber es cuanto antes presentar a esta puerta, presentar a este buen pastor, para que todo el mundo entre por ella. Hay un plan precioso en la teología de la historia para todos nosotros. Jesús, de su costado abierto, que es la verdadera puerta, brota la salvación, la sangre y el agua. Y desde el principio reciben el fuego del Espíritu Santo, hemos leído en la primera lectura, tanto los judíos, que están allí, los apóstoles, como los gentiles. Mata y come. No podían comer aquellos animales los judíos, pero Pedro entiende que es la apertura a la universalidad. Y ahí es el concilio de Jerusalén, no tenemos que poner estas cargas a los gentiles, que somos nosotros, podemos comer jamón serrano, podemos... maravilloso. Pero me parece precioso que aquellos gentiles, dice, han recibido la misma gracia que nosotros, recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Es el Pentecostés de los gentiles, se narra hoy, el Pentecostés de los gentiles. Lo cual nos habla de que no solo hubo un Pentecostés, hay muchos Pentecostés en los hechos de los apóstoles y a lo largo de toda la historia hay muchos Pentecostés. Los santos lo han recibido y nosotros lo hemos recibido y estamos llamados a recibir el nuevo Pentecostés. Pero digo que en la teología de la historia hay un punto misterioso en el Apocalipsis, en un momento de esas iglesias que van marcando la historia de la Iglesia, en que dice que se abrió una puerta en el cielo que no volverá a ser cerrada. Así dice el texto, una puerta en el cielo. Hemos tenido una historia en la que ha habido una impregnación de la fe hasta un punto. En un momento, especialmente el siglo XIV, la crisis del XIV, con todo el que descartes, que el positivismo, que luego la ilustración, el renacimiento, todo esto va quitando a Cristo puerta del centro y empieza una especie de antropocentrismo que llevará a un nihilismo de la posmodernidad actual. Pero en ese momento, el corazón de Jesús se revela a Santa Margarita. Ahora va a ser 350 años de esta promesa preciosa del corazón de Jesús, de su reinado. Hace 350 años, cuando la caridad de la mayoría se estaba enfriando, se vuelve a abrir esa puerta. El corazón de Jesús se revela a Santa Margarita y queda abierta la puerta en el cielo. Empieza a brotar de un modo nuevo, abundante, su divina misericordia, que es clave para entender el plan de Dios, de la cual, dirá el Señor a Santa Faustina, brotará la chispa que preparará al mundo para su segunda venida. Estoy convencido que esa chispa está muy unida al nuevo Pentecostés, que los místicos nos están revelando. La efusión del Espíritu Santo en todos los corazones, que trae la civilización del amor y el reinado del corazón de Cristo. Por muy mal que veamos nuestra civilización apóstata, atea, que ha claudicado de Cristo, no nos olvidemos, esa puerta sigue abierta y no hay manera de salvarse sino por esa puerta. No tenemos otro nombre en el que podamos ser salvos. Cuando hoy en día la New Age y todas estas tendencias que quedan muy bien, el Mindfulness y todas estas cosas, te hablan de la interioridad, no salva la auto-interioridad. El que salva es Cristo y Él descubre el hombre, al propio hombre. Cuando uno quiere conocer su interioridad, necesita de Cristo, porque la puerta es para entrar en Él, en Dios, pero la puerta también es para entrar en nosotros mismos. Si no nos confundimos y pensamos que nos auto-salvamos y nos condenamos con aquello de seréis como dioses, con el engaño del diablo, esta puerta está abierta, el corazón de Jesús ya está abierto, está brotando abundantemente la divina misericordia y hay nuevo Pentecostés, aquello que recibieron los gentiles. El mundo entero va a ser de Cristo, pero tenemos que estar pidiéndolo. Ven, Señor, mantén siempre esa puerta abierta, que Él lo hace, pero que no la cerremos nosotros por nuestro lado. Vamos a pedirle que irradie su misericordia, que realice este nuevo Pentecostés, que venga a reinar, que establezca la civilización del amor. Se lo pedimos por medio de María, nuestra Madre. ¡Gracias!